Hola, mi nombre es Elizabeth, estoy embarazada de 26 semanas y a raíz del embarazo me resfríe este invierno y mi hermana que es farmacéutica me recomendó tomar homeopatía porque no se puede tomar nada de medicamentos que me llevan componente químico y la verdad que tanto las pastillas para la garganta como el jarabe, fantástico y es una gran opción para usar con los pequeños cuando nacan sin necesidad de tener este edad químico, totalmente recomendable tanto para ellos como para nosotros.